Hola, buenas tardes, saludos, nos fuimos, nos fuimos. Por ahí va Zoyla, pero Zoyla va durmiendo, porque ella es que va nerviosa, Zoyla. Tómago, lo llevo bien Tilly, bien Tilly, bien debilitito, ¿no? Ahí va Zoyla, con la punta izquierda, miren mi gente, nada más que va débil, vive. Débil, que nunca había viajado. Malvete, hijo querido. Ahora se va igual a la patata de Yoke. ¿Qué? Ay, ¿dónde has visto que los jiotes tienen patas, po? No creas, hay... Ay, de verdad, ahorita que los jiotes Ramón tiene una jitura. Miren el río, que chupo, mira el río. A ver dónde es Herakíro, yo no sé, yo no lo voy a mirar. No sé, Herakíro, ¿cómo le llama? La Kundre. Saludos, mi gente, bendiciones. Andemos en vivo en la tarde. Bye. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video